14 de noviembre, domingo 33 del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, te invito a esa roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, te invito a esa roca que nos salva. Aleluya. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, aclamemos al Señor, de vos vítores a la roca que nos salva. Hallamos a Él, dándole gracias, aclamándolo con cantos y salmos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las simas de los montes. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos su rebaño, somos su rebaño, las ovejas que Él conduce. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, 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 escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón. Como el Meribad, como el día de masa en el desierto, donde vuestros padres dudaron de mí. Y aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad. Durante cuarenta, durante cuarenta años, me disgustó aquella generación. Y dije, este es un pueblo de corazón duro, que no conoce mis caminos. Por eso, no entrarán en mi descanso. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor de los víctores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor de los víctores a la roca que nos salva. Aleluya. Por ti, madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Por ti, madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, a la aurora yo te busco, sedienta de ti está mi alma. Sedienta de ti está mi alma. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada y sin agua. Como te contemplaba, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, y mis labios te alabarán jubilosos. Oh Dios, oh Dios, tú eres mi Dios, a la aurora yo te busco. Sedienta de ti está mi alma. Toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, te bendeciré, y alzaré las manos invocándote, me saciaré, como de enjundia y de manteca. Cuando te caí, mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Oh Dios, oh Dios, tú eres mi Dios, a la aurora yo te busco. Sedienta de ti está mi alma. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor, aleluya. En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid, bendecid al Señor. bendecid, 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 bendecid al Señor. En medio de las llamas los tres jóvenes, bendecid, bendecid al Señor. En Matthew, bendecid al Señor, necesidad del Señor, aleluya. Bendecid al Señor, sol y luna, astros del cielo, lluvia y rocío, vientos todos, bendecid, bendecid al Señor, fuego y calor, fríos y heladas, rocíos y nevadas, témpanos y hielos, bendecid, bendecid al Señor, escarchas y nieves, noche y día, luz y tinieblas, rayos y nubes, bendecid, bendecid al Señor, bendiga la tierra al Señor, lo ensalce, con himnos por los siglos, montes y cumbres, cuánto germina en la tierra manantiales, mares y ríos, bendecid, bendecid, bendecid al Señor, cetáceos y peces, aves del cielo, fieras y ganados, bendecid, bendecid al Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo, con himnos por los siglos, ensalzadlo, con himnos por los siglos, hijos de los hombres Israel, sacerdotes del Señor, siervos del Señor, bendecid, bendecid, bendecid al Señor, almas y espíritus justos, santos y humildes de corazón, bendecid, bendecid al Señor, 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 Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor, aleluya. En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor, aleluya. Que los hijos de Sion se alegren por su rey, aleluya. Que los hijos de Sion se alegren por su rey, aleluya. Cantada al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantarle con tambores y cítanas, porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Cantaba al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con pitores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Que los hijos de Sion por su reyes. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Peoria, socentí de los hijos de Sion por su reyes. Agotar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Que los hijos de Sion se alegren por su Rey, aleluya. Que los hijos de Sion se alegren por su Rey, aleluya. Del libro del Apocalipsis. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y el honor y el poder y la fuerza, son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad en nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad en nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad en nosotros. A ti te cantan los ángeles y todas las potencias del cielo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Señor Dios del Universo. Haz que en la gloria eterna, nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor, y ensálzalo eternamente. A ti te cantan los ángeles y todas las potencias del cielo. Santo, 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 Señor Dios del Universo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, a la vuelta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Palabra del Señor. Bien, pues en este domingo, donde Jesucristo anuncia la parosía, la venida del Señor, es un discurso apocalíptico que San Marco lo recoge. Y es lo que Jesucristo le revela, sobre todo a estos cuatro apóstoles más cercanos, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, en el Monte de los Olivos, a la vista del Templo de Jerusalén. Y aquí proclama la gran verdad, el centro de donde se anuncia la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Y utiliza un lenguaje apocalíptico, la verdad que está acogido de los profetas. Y lo que al final está queriendo decir, que todo esto que vemos, que palpamos, que tocamos, todas las grandezas de este mundo, todo eso se apagará. La consistencia de nuestra vida no está en todo esto, sino está en la mirada más allá de esto, en la mirada puesta en Jesucristo, que es el que sostiene, el que da razón de nuestra existencia, da razón de nuestro ser. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, todo pasará. Pero mis palabras no pasarán. Y la palabra del Señor es el mismo Jesucristo, quien sostiene su vida en Jesucristo, en este amor de Dios hecho carne. Todas las realidades que se van tambaleando, y eso lo vemos a lo largo de la historia, que todo se va tambaleando. Si nos atenemos a estos últimos tiempos, pues las pandemias, los volcános, es decir, hay una cantidad de cosas que nos dicen que este mundo es pasajero, que lo único que permanece para siempre es Jesucristo. Y por eso dice, aprender de la palabra de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, pues entonces decirse de la palabra no está cerca, saber que él está cerca a la puerta. Esta higuera, esta iglesia, en donde nos cobijamos, donde nos sustentamos, donde nos cobijamos, porque todo lo demás pasará. Y la iglesia es la palabra de Dios, hecha realidad. Por eso la iglesia no pasará nunca. Tendrá dificultades internas y externas. Tendrá momentos de persecución, todo lo que tú quieras. Pero la iglesia no pasará, porque él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no tengamos miedo, porque en cuanto al día y a hora, de cuándo será el final de nuestra existencia, no lo conoce nadie. Todas estas realidades que son caducas, solamente es para decirnos una cosa, que lo único que permanece para siempre es Jesucristo y en su iglesia. Pues buen domingo a todos, y que celebremos hoy, en este domingo, lo que permanece para siempre, que es nuestro amor a Dios, vivido en la iglesia. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento por toda la eternidad. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento por toda la eternidad. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. realizando así, realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro Padre Abraham. bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de todos sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento por toda la eternidad. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia, que no conoce el ocaso. Y digámosle, oh Señor, vida y salvación nuestra, creador del universo, al darte gracias por el nuevo día que ahora empieza, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy nuestras acciones. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo. Y que la participación en tu banquete haga crecer nuestra esperanza. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede. Y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Digamos ahora todos juntos la oración que nos enseñó el mismo Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, concedenos vivir siempre alegres en tu servicio. Porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Buen domingo a todos. Demos gracias a Dios. No tengamos miedo a todo lo caduco que se va caducando y rompiendo. Permanezcamos nuestra vida firme en aquel que sostiene el universo entero, que es Jesucristo. Nuestro amor a Dios y nuestro amor al otro. Buen domingo a todos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Besuntad justos en el Señor, de los santos es propia alabanza, dar gracias al Señor con la citapa, con el arpa de diez cuerdas, tocar para él. Amén. Gracias.